¿Cuál es tu punto de vista sobre la volatilidad actual de los precios de la energía? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la volatilidad actual de los precios de la energía? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la volatilidad actual de los precios de la energía? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la volatilidad actual de los precios de la energía? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la volatilidad actual de los precios de la energía? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la volatilidad actual de los precios de la energía? Y una vez que realmente tenemos un proceso bien sistemático de seguimiento de mercado y de estos factores, tener la posibilidad de trabajar de forma flexible y continua. Y no pretender tomar decisiones en un momento en el que realmente no podemos tener certeza de hacia dónde se puede mover el mercado debido a tantos factores que juegan juntos. De acuerdo. Yo creo que nos has dado muchas ganas de aprender más sobre este tema de mitigación de riesgos y controlar los riesgos en el sector energético y de poder, como se decía, controlar los contratos, etc. Yo propongo es que, si queréis saber más, leer el próximo post en el blog de Schneider Electric, de Magda Bermanga, nuestra responsable de supply para la gestión energética en Schneider Electric. Muchísimas gracias Mayra. Gracias a ti.